Hoy os doy una idea para cocinar en merienda, desayuno, comida, lo que tú quieras. Una receta súper fácil y rápida de hacer. Una receta que la harás en minutos. Hoy os traigo Shakshuka. ¿Quieres aprender? Pues quédate conmigo que vamos a cocinar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí vais a hacer la diferencia con ese sofrito. Cuanto más cariño o más amor le pongáis a ese sofrito, vais a lograr una receta espectacular. Yo en mi caso he utilizado esos condimentos. Vosotros os pediría por favor que utilicéis el que más os guste. Ese condimento que os haga disfrutar de esa comida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!